Ya se lo habíamos anunciado en este momento, estamos en contacto con el doctor Luis Guillén, abogado de la exmandataria Janine Áñez, con quien vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer. ¿Por qué la expresidenta de Bolivia no salió del recinto carcelario de Obrajes? ¿Qué fue lo que pasó? Pero antes de saludarlo, antes de darle la cordial bienvenida, vamos a revisar justamente lo que dijo el director de régimen penitenciario. Esta es la respuesta ante la no salida de este recinto carcelario de Janine Áñez. Al momento está estable el estado de salud de la señora Áñez. Sí ha habido un momento en la tarde que ha habido una descompensación. Se ha aplicado la medicación según el informe de nuestro médico y al momento se encuentra estable. Cabe resaltar también que estuvo presente la abogada, estuvo presente una representante del defensor del pueblo, las cuales nosotros, en el ánimo de transparentar el trabajo que se está realizando, las hemos hecho pasar para que ellas puedan cerciorarse del estado de salud y puedan ver todo el trabajo que se ha realizado. En este entendido informamos que a momento el estado de salud de la señora Janine Áñez se encuentra estable, pero no obstante nosotros también tomando precauciones, estamos poniendo en turno a un personal en salud de la administración penitenciaria. Creemos que con esto, de manera oficial, aclaramos las situaciones que se han ido perversando en tema de su salud. Entonces la defensora del pueblo aún se encuentra, la Defensoría del Pueblo aún se encuentra al interior del centro, esperando ese informe técnico de nuestro personal en salud. Doctor, ¿por qué no se le daba de qué vuelo por si se descompensa o se le tendría que trasladar en las próximas horas? ¿Será así, doctor? De acuerdo a lo establecido en la ley misma 2298, para eso tenemos un personal técnico. Si el personal técnico en salud ve que es necesario evacuar y no tiene las condiciones para poder realizar su trabajo en el interior del centro, con un informe y también establece que la directora del centro penitenciario, con ese informe, de manera excepcional y de emergencia, puede evacuarla a un centro de salud. En este momento, de acuerdo al informe, no ha habido necesidad por el Estado mismo y el control que se ha tenido, y eso tenemos que ser empáticos, no como se había declarado anteriormente y escuchando un poco las declaraciones de la parte de los defensores de la señora Áñez, hemos tenido el personal totalmente a disposición de la señora Áñez. Ha estado en observación constante y para eso, bueno, está la directora del centro también, quien nos ha informado de esa manera, y el personal de salud ha estado constantemente con la señora Áñez. Entonces, no ha meritado, no ha meritado una salida de emergencia, porque se dan las condiciones en el interior del centro para controlar este tipo de situación. No ha meritado la salida de la exmandataria Yanine Áñez a un hospital. Su estado de salud es estable, señala la autoridad. A ver, ¿qué dice doctor Guillén? ¿Esto es así? Buenos días y bienvenido. Buenos días, buen día. A ver, lo que ha sucedido el día de ayer, una crisis hipertensorial, ¿no? Bueno, teníamos una crisis hipertensiva en un marco de una medicina de recesión de 120 a 190. Dentro de los cuadros establecidos para el tratamiento de esta enfermedad de hipertensión, estos valores de 120 a 190 ya son efectivamente una crisis hipertensiva que admite a que una persona sea evacuada. En cuanto a la prioridad, el director del régimen policial no está obedeciendo 100% un poco a la realidad y tampoco a lo que ha sucedido. Estamos hablando de que esta entrevista ha sido, creo que a las 8 de la noche, y esto ha empezado a suceder a las 4 y media de la tarde. Es decir, que desde las 4 y media hasta las 8 de la noche, se ha tenido sin evacuar a la presidenta, a la exmandataria del centro penitenciario. Y esto ha llamado profundamente la atención porque justamente una colega del equipo que estamos patrocinando a la exmandataria, tuvo que ir hasta el centro de orientación, tuvo que ir hasta el centro de orientación también y se aproximó a horas 4 y media a tener que ver por la exmandataria y ahí esta ya tiene, ante la alarma de la médica del centro penitenciario, va a ser ella la que dice, bueno, la exmandataria está mal. Doctor. Ella solicita, la doctora que ella solicita que le hagan la medición y sacan este valor y es bastante preocupante. Doctor, permítame por favor. Ahora, ustedes, ¿qué conocen? ¿Se le ha dado algún tratamiento, algún medicamento para estabilizarla? Claro que sí. En ese momento, a las 4 y media, cuando se le dio el primer tratamiento, se le dio una pastilla, se le dio una pastilla que no estaría haciendo el efecto que tendría que realizar. Estaba en ese, hice discurso, en relación a la clínica del sur y que ellos hicieron gestiones para que la misma no era auxiliada hasta la clínica del sur, dado que no se podía estabilizar este cuadro de hipertensión. Se le dio primeramente una pastilla, que es la que regula esta presión, y al ver que esta pastilla no funcionaba, ya cuando se constituyeron los directores del régimen penitenciario en el centro de San Pedro, y a este momento de que no pudiera salir, se le procedió a realizar una inyección intravenosa. Y con esta inyección intravenosa, pues efectivamente ya los valores de esta crisis hipertensión real bajaron. ¿Y hoy cómo es su estado de salud? ¿Cómo está la expresidenta? Hay una situación, si la exmandataria está siendo tratada como cualquier ciudadano, la ley de ejecución de penas establece que toda persona que entra a un recinto penitenciario puede otorgar el teléfono, puede otorgar un... Permítame por favor un momento, porque vamos a corregir tanto el audio como también la señal de este contacto. Un contacto con sus familiares justamente en estos. No han dejado que ella, al penal, pese a que ha estado en la puerta del penal, y nadie le ha comunicado, no ha visto nadie, no ha habido nadie del centro de orientación femenina de obrajes que le comunique, siendo que esto es una obligación de la administración del régimen penitenciario, conforme lo establece la ley de ejecución penal y supervisión, en sus artículos 90 y 91, obligan a que haya también un servicio especializado, un servicio especializado que jamás se constituyó, y de alguna forma a que comuniquen esto de forma inmediata y que pongan en alerta a los familiares situación que no lo han hecho. Es decir, permítame, es decir que, por ejemplo, la hija de la exmandataria Janine Áñez no tiene información de cómo se encuentra, y ustedes como abogados tampoco, ¿de cuál es el estado de salud de la exmandataria en este momento? Nosotros hemos tenido información hasta ayer a las ocho y media, que se habría dispuesto que la médico de este centro de orientación femenina se quede en el centro de orientación, permanezca por la noche para realizar una observación. Y en este momento Carolina no está teniendo una información, no hay nadie que nos haya llamado hasta el momento para decirnos cómo es que ha pasado la noche la exmandataria, y si efectivamente, porque le han aplicado la intravenosa ya fuera de procedimiento, efectivamente esta pastilla ha hecho el efecto y ha logrado estabilizarse la presión arterial de la exmandataria. Doctor, ¿por qué esta contraorden? ¿Tenían autorización ustedes en horas de la tarde para evacuarla a un hospital? Los protocolos en cuanto a una persona que se encuentre recluida, a cualquier ciudadano, establecen que si este se encuentra en un cuadro delicado de salud, ya en un cuadro que no puede atender justamente el médico asignado a este recinto, y si existe un riesgo eminente, deben de ser evacuados, por responsabilidad de la gobernadora y de este médico, a un centro de salud, obviamente todo esto en coordinación con sus familiares. En una primera instancia, sí, en una primera instancia fue la propia médico del centro de orientación femenina, que alarmaba ante esta situación, ya estábamos hablando de que había una crisis hipertensiva, no es una simple alta de prescripción, es una crisis hipertensiva, los valores que dio la exmandataria al realizarse la prisión. En ese momento, la médico y la abogada que se encontraban en ese momento tuvieron que hablar con la gobernadora, quien dispuso ya que se la trasladara, incluso mandaron a realizar coordinaciones a efectos de que ella pueda ser observada en la clínica del sur ante esta crisis hipertensiva. Pero toda esta situación se modificó, se cambió al constituirse el director del régimen penitenciario, el director departamental y el director nacional del régimen penitenciario, quienes despacharon la ambulancia en ese momento. Doctor, doctor Guillén, ahora, ¿qué acciones ustedes van a asumir? Efectivamente, lo primero es estar supervisando la salud de la exmandataria, y obviamente en cuanto a acciones legal, le corresponde, como a cualquier ciudadano, el derecho a que le hagan una valoración correcta, el derecho a que le hagan una valoración que no desvierte, en este caso, ningún temor por parte de la familia. Y por lo tanto, estamos pidiendo la salida, que le hagan esta valoración correcta. Y en el caso de que nos la denieguen, pues vamos a tener que interponer correspondiente a efectos que la exmandataria pueda ser trasladada a un centro de salud. Doctor, hablemos de la situación legal de la exmandataria. ¿Se complica? Le pregunto esto. ¿En qué sentido? El movimiento al socialismo en el legislativo pretende modificar la ley 044 de juicio de responsabilidades. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que entender el principio. En principio, la norma siempre va a regir para lo venidero. En el caso de que el movimiento al socialismo o la brigada parlamentaria pretenda realizar una modificación a esta ley, esta modificación a esta ley, pues en ningún aspecto sería competente para juzgar, en este caso, a la exmandataria, ¿no? La ley siempre va a normal posteriormente a su promulgación para los hechos acontecidos posteriormente a su promulgación. Por lo tanto, en el marco de la racionalidad y en el marco de lo legal, esto no debería de cambiar en ningún momento ninguna de las situaciones de la exmandataria. Si es que la exmandataria es denunciada una vez que se apruebe, se promulgue esta norma, porque tal parece que en el movimiento al socialismo la están trabajando de forma rápida, ¿aplicaría en su caso o no? El hecho de que la denuncia sea posterior a la comisión de un hecho no quiere decir de que la norma entre en vigencia para ese hecho. Esto crearía, pues, increíblemente una inseguridad jurídica de ser así. Están pretendiendo simular que están tratando a la exmandataria y a todas las personas sometidas a estos procesos como si fueran ciudadanos iguales, como si fueran personas, como si la ley fuera igual para todos. Y en este caso, si la ley realmente va a ser aplicada de forma igualitaria para todos, la ley no es retroactiva, no puede juzgar el pasado. Si el hecho presuntamente delictivo ha sido cometido una fecha anterior a la promulgación de la ley, a una persona no se la puede juzgar con esa ley. Es un principio de seguridad jurídica. Imagínense ustedes a cualquier ciudadano que ante una situación le sacaran una ley especial y pretendan juzgarla con esa ley especial posteriormente ha cometido los hechos ilícitos. Sería, pues, una inseguridad jurídica para cualquiera de los ciudadanos bolivianos, ¿no? Entonces, esta situación no debería de en ningún momento cambiar alguna situación. Pero, de todas maneras, y agradeciendo la oportunidad del contacto que nos das, es importante también establecer, obviamente, que dentro de este proceso, pues, efectivamente siempre han existido irregularidades. Y si ya le han irrespetado el hecho de que es exmandataria, pues, no sabemos que efectivamente... A ese tema quiero ir. A ese tema quiero ir, por favor, si me permite, abogado, porque actuales autoridades no la reconocen como expresidenta. Hablan de un golpe de Estado contundente. Han desestimado incluso este comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional que la reconocería como mandataria del país. Pero, también existe la Ley 1270 del 20 de enero, que justamente señala y reconoce y amplía el mandato de la exmandataria por la Asamblea Legislativa. ¿Estos argumentos son válidos para su defensa? A ver, en cuanto a establecer que a ella no la están juzgando como exmandataria, esto hay que referir lo que es solamente una hipótesis. Van a haber diferentes juristas, van a haber diferentes opiniones, pero en efecto en la imputación se establece actuación de ella como presidenta, presuntamente cuando es posesionada como presidenta. El final de la acción a la cual ellos quieren sindicarla como delictiva es de que ella asumiera la presidenta. Independientemente de esta situación, ella goza de un fuero interno. Un fuero interno porque en ese momento ella no estaba haciendo estas acciones como ciudadana boliviana. Ella era una senadora del Estado. Al igual que cualquier líder sindical, al igual que cualquier asambleísta, y al igual que las altas autoridades, estas gozan de un fuero interno porque están haciendo acciones o conductas en el ejercicio de hacer política. Imagínense que cualquier persona que hiciera política, sea trátense incluso de un líder sindical, no se lo protegiera debidamente. En este caso entonces nadie pudiera expresar su opinión, nadie pudiera referir a alguna opinión política. Entonces nuestra constitución es sabia y establece justamente esta protección interna, este fuero interno, tanto para líderes sindicales como para parlamentarios. Y en el caso de los exmandatarios, existe una ley en específico, la ley del juicio de responsabilidades para altos dignatarios de Estado. Entonces, básicamente el quebrantar y el referir de que esta situación está zancada y de que no le correspondía un bicho de responsabilidades, eso son simples hipótesis, simples opiniones. La conducta, y ella sí ha sido una exmandataria del Estado, y como exmandataria del Estado es que ella debe ser juzgada. No existe esta superficialidad de referir de que efectivamente esta conducta la cometió como senadora. Esto cursaría simples teorías en las que están queriendo hacer referencia. En cuanto al comunicado que nos refieres del Tribunal Constitucional, no es solamente el comunicado del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ante un vacío de poder emite un comunicado, pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del encargado de velar por la primacía de la Constitución. Es efectivo lo que el Tribunal Constitucional también refiere en este momento. El Tribunal Constitucional hace jurisprudencia obligatoria en el marco de emitir las sentencias constitucionales, en el marco de hacer estos fallos, pero no así en el marco de los comunicados. El marco del comunicado es la forma en la que da a conocer la situación el Tribunal Constitucional. No pretendan calificar de si era legal o no. Está hablando una entidad del Estado, y en ese momento habló esta entidad del Estado y dio un comunicado completamente formal. Doctor, cierro con esto, por favor. Le voy a pedir que sea breve en su respuesta. ¿Van a acudir a otras instancias internacionales? ¿Han tomado contacto con algunos organismos para reunirse, para hablar acerca del caso concreto de Yanine Áñez? Efectivamente, si se le siguen colocando los derechos a la exmandataria, pues se va a realizar las acciones internacionales que sean convenientes. Sin embargo, antes de instaurar alguna acción internacional, es obligación tener fe en el derecho interno. ¿Tienen fe ustedes? ¿Tienen fe en la justicia? En el marco de lo posible siempre va a haber algún juez, alguna autoridad que va a actuar. Nuevamente tenemos el ejemplo de este señor, Yacir Molina, y la jueza en la ciudad de Sucre. Hay que creer que puede existir independencia de poder. Pero hay que creer que no todos los jueces se desearán, por un caso, a un miedo político y que pueden actuar independientemente. Bien, doctor Guillén, gracias por su tiempo, por este contacto, es importante. Vamos a estar muy pendientes y le voy a pedir que esté atento también al teléfono para que nosotros nos podamos comunicar con usted para conocer también el estado de salud de la exmandataria. Que le vaya bien, buenos días. Saludos cordiales, buen día. Igualmente. A propósito de este tema, a ver, atención, estamos ya con Víctor Hugo Rojas en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna novedad en exteriores del penal de Obrajes, donde se encuentra la exmandataria? Bien, van ya, llueve en la sede de gobierno, pero no ha habido ningún tipo de movimiento. Lo único, personal policial ha salido a la vía a poner algo de señalización y luego ha vuelto a ingresar y no ha habido mayor movimiento. Hay que recordar que la jornada pasada acá teníamos movilizaciones. Durante toda la jornada teníamos algunas protestas también, algunas que rechazaban esta situación, iban en contra de Yanine Áñez, otros que estaban a favor, pero ahora no hay ningún tipo de movimiento a esta hora de la mañana, así que se están dando las cosas con tranquilidad. Por lo menos, la expectativa se está marcando también en este punto. Bien, en este lugar, en este sitio que usted observa, se encuentra la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Cuatro meses de reclusión para que pueda asumir su defensa. Ya con hoy se cumplen tres días desde que la exmandataria está recluida. Gracias, Víctor Hugo. ¡Gracias!